Ahí está la presentación, llega el espacio Liga por Liga, lo tenemos nuevamente al señor Luis Chuzo González con nosotros. Yo tengo acá la pelota autografiada. ¿No me la puedo cuidar o sí? Sí, 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 se la puede llevar, se la puede llevar unos días hasta el... Ah, ¿por unos días? Por unos días, por unos días. Aparte cotiza, cotiza montones. Chuzo querido, te la paso. Bueno, muy bien, muy bien, un gran pase de un pase. Bueno. Y por supuesto estamos con esto. Como debe ser, vamos a estar sorteando la pelota, esta pelota, esta que se va para tu casa, junto con la camiseta de San Lorenzo, autografiada por los multicampeones, los tetracampeones, nos van a mandar la gentileza de la gente de San Lorenzo, para que nosotros podamos estar solamente en Instagram, arrobas, arroba Chuzo González, arroba 9 Litoral, y simplemente con eso etiquetas algunos amigos, lo pones en tu historia, y vamos a estar dentro de unos días sorteando esto que, la verdad, que es una... es muy lindo tener la camiseta de San Lorenzo puesto. Pero bueno, muy bien. Estas son las cosas solidarias de responsabilidad social, junto con la UNER, junto con la Universidad Nacional, pública y gratuita, tenemos que decir, esto fue un torneo de freestyle, para que la gente entienda, rapeo ahí estamos viendo, se vuelve a repetir este 30, mañana Arriba Entre Ríos va a estar con ese programa, eso sí que la rompen todas, tan que no, la rompen, sí, sí, sí. Van a estar en el piso mañana, van a estar allá en la Universidad, y los chicos van a hacer algunas batallas, vamos a ver cómo se comportan nuestros niños, anunciando que el 30 va a haber una gran jornada, lo que es un Air Rap, que se llama, donde los chicos van a exponer su mejor versión, así que vamos a estar acompañando, así que mañana Arriba Entre Ríos, en vivo, van a estar en el patio de la Facu, haciendo. Acá tenemos la presentación de lo que es la comunicación de ellos, es con energía, ¿no? Veo, 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 veo. Exponen energía. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos. Bueno, antes de meternos ya lo que es, por supuesto, lo que fue lo de Chau anoche, simplemente cortita, estudiante concordia cae anoche con Atenas. Para tomar una referencia, tiró 15 triples estudiantes concordia en la primera meta, cero. ¿Cero? Bueno, tuvo una diferencia de 40 y pico de puntos a 17 puntos la primera, y ahí se terminó. Bueno. Nos metemos en el Chau anoche, estuve en la cancha viendo jugar al equipo de Chau junto al Clásico, junto al Tatengue de Unión. La verdad que tenemos que decir que no fue la mejor versión de Chau. Sí, una de las mejores versiones que he visto de Unión jugar muy bien. Voy a hablar de lo colectivo, porque esto también, cuando un equipo juega bien es porque varias piezas lo hacen de esa manera. Colectivamente el base lo hizo de buena manera. Internamente caían, le disputaron siempre el rebote ofensivo a Chau. Chau estratégicamente jugaba mucho con mucho poste interior, es decir, Sili y Oprandi jugando muchísimo de espalda, pero me parece que también es una estrategia de unión que el equipo metiera puntos Oprandi, metiera los puntos, que metiera los puntos Sili, y casi no doblaban con el perímetro a la gente interior. Por eso, me parece que Chau está corto por ahí en el equipo, necesita un 3-4 que juegue de frente picante, que juegue un extranjero, diríamos, porque hoy no hay mucho en el mercado, para hacerlo porque si no hay muchísimo desgaste en sus jugadores, con Carnevale también jugando, mucho desgaste en sus jugadores. Si no amplía la rotación, hay que llegar a diciembre, hay que llegar al campeonato, porque se le fue Geinor, vino un refuerzo ayer, pero no alcanza. A mi criterio, por lo que vimos ayer, Unión mostró una versión sólida, me gustó mucho, colectivamente se pasaron el balón, y algo que hace al crecimiento de un equipo cuando juegan sistemas largos y da buenos resultados. Más allá del porcentaje de triple que fue importante, Chau ligó 55 puntos la primera mitad. Es mucho, ¿no? Es mucho. Para jugar de local. Y para meter de visitante en una competencia que es áspera, bueno, fue a zona, por ahí Cachi, y no dio respuesta, así que bueno, la diferencia fue de 20 puntos casi todo el juego, por ahí se pusieron a 12, así que Chau, tendrás que seguir trabajando en todo lo que es. Bueno, Lucas, bueno, tenemos que hablar de este señor, porque resulta que en Estados Unidos, la NBA, lo que fijan, lo que va a ser el MVP de la temporada son las apuestas. Y este señor se está metiendo entre los 5 o 6 mejores jugadores de la competencia con 21 años. A ver, para que la gente dimensione, el Hebrón, es decir, tu combo, es decir, este Loveno se está metiendo en la conversación de algo grande. Es decir, tiene un promedio de 28 puntos, más de 28 puntos, más de 10 rebotes por juego, más de 9 asistencia por juego. Acaba de meter un triple doble, pero este señor hace estas cosas. Nosotros lo hemos presentado jugando en la Euroliga para el Real, por eso lo seguimos mucho, porque en Liga por Liga lo hemos tenido presente en otra competencia y este chico no para de sorprender a la NBA. Es decir, ya está entre los 5 mejores, ya está, la casa lo ha puesto por ahí lo cotizan un poco menos cuando gana o cuando pierde, porque de esto tiene que ver. Más posibilidad de ser, menos vale el jugador. Bueno, nos metemos ahora lo que es las próximas fechas que tienen que ver con el torneo federal, la parte de lo que es la liga entrerriana, ¿no? Donde están los 10 equipos que nos representan, acá estamos viendo. Pero yo le voy a poner una ficha, un clásico para mí, que tiene que ver con Olimpia, que es el puntero que juega contra Atlético Tala. Así que, para la ficción, si quiere ir a ver un juego, me parece que es... El recomendado para este viernes. El recomendado liga por liga es... Ir a calle La Rioja. El puntero contra un equipo, contra Oscar Riague, contra el Negro Monti, que son históricos en la competencia. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Me parece que esta es la última información que tenemos. Sí, del Club San José con Neptunia. El Club San José con Neptunia. Bueno, este es otro partido importante que tenemos en la próxima fecha, donde el Club San José tendrá que ponerse en sintonía. El año pasado fue de menor a mayor. Es uno de los equipos que normalmente se construye durante la competencia. ¿Cómo está la posición? A ver cómo está la tabla, Chuzo. Olimpia con 10 puntos, Ferro lo sigue. Buen torneo para Ferro, porque se armó ahí a lo último. Pero bueno, es una competencia, como decimos siempre... Está parejito todo, ¿eh? Donde ganás dos partidos y ya te metes en la conversación de vuelta. Y es una de las... Nobleza obliga, es una de las zonas más picantes, más fuerte que tiene el deporte argentino en la categoría. También uno de las con más cantidad representado. Así que, esta es la tabla. Próximo partido, gran nivel en Entre Ríos. Bueno, muy bien. Chuzo, querido. Como siempre, muy amable, ¿eh? Nos vemos el día de hoy, ya con algo más sobre la mesa, ¿no? Bueno, muy bien. Para todos ustedes. Bueno, pasamos ahora a otro tema, sobre todo una convocatoria muy, pero muy importante para mediadores de la ciudad de Paraná. Toda esta convocatoria se hace a través del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo. Los requisitos. Es la convocatoria que hacemos todos los años desde el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo.